En la actualidad, en México, es que a pesar de tener una evolución significativa en la protección, exigencia y aplicación de los derechos igualitarios de las mujeres con los hombres, encontramos en muchísimas circunstancias que el monto económico, por hablar de un tema pragmático y concreto, de los sueldos o salarios que perciben algunas mujeres en correlación con los hombres que ejercen ese mismo puesto, son diferenciados. Y esto equivale a una conducta delictiva que se llama discriminación. A partir de esta desigualdad o diferencia en los derechos económicos de las mujeres frente a los varones en este país, es que se gesta o es la fuente donde se origina la mayor cantidad de violencia de género en este país. Al ser los hombres que fungen como proveedores y quienes son los tomadores de decisiones en el ámbito financiero y económico en el país, se genera una codependencia económica, lo que genera una vulnerabilidad en esta circunstancia familiar de la mujer frente al hombre, que dependen económicamente de ellos, al igual que sus hijos, y al ser violentadas, las mujeres en muchísimas ocasiones temen a dejar sus hogares por esta desigualdad laboral y económica que existe, no solamente en el hogar, sino también en muchísimos centros de trabajo. Vemos que ha habido un avance, por ejemplo, la NOM 035. La NOM 035 exige a las empresas que se capaciten y se sensibilicen respecto a los derechos humanos y a los derechos laborales de hombres y mujeres. Esta es una de las herramientas a las que puede aludir una mujer al observar que dentro de una empresa no se están generando las mismas circunstancias o condiciones financieras y económicas para el pago de sus honorarios o sus salarios. Sin embargo, tampoco se observa en las calles cuáles son las funciones, por ejemplo, de la CONAPRED, que es la Comisión para Atender la Desigualdad y la Discriminación. Es difícil pensar que algún varón, quien está en una zona de confort en toma de decisiones financieras, económicas, renunciara a estos derechos para exigir esta igualdad entre las mujeres, como si gestar un hijo dentro de un vientre o maternar fuera una cosa sencilla.